Hoy es sábado 8 de mayo de 2023, sábado santo, estamos en el día número 88 sin el servicio de cable aéreo de Siloé, con las cabinas suspendidas en el aire a estas horas de la tarde de este viernes santo, perdón, sábado santo, sábado santo. Ayer estuvimos en la procesión en el Viacrucis, hoy es sábado santo y tenemos pues las cabinas suspendidas en el aire en el día número 88, desde que se paró la operación del cable el 11 de enero del año 2023. Se sigue esperando pues a los italianos para que ellos den una certificación a la alcaldía de el manejo del cable, porque la alcaldía ya tomó la decisión de manejarlos ellos mismos y no pagarle a ningún operador externo. Este sistema en su operación tuvo más de 7 años, 4 meses operado por cable de manizales, y hoy es el día número 28, perdón, el día número 88 sin el servicio de cable aéreo de Siloé, sábado 8 de mayo de 2023. Con una temperatura ya de 28 grados, el jueves pasado, jueves santo, estuvo pasado por agua. Ayer viernes en el Viacrucis la temperatura subió a 28 grados centígrados, y hoy sábado tenemos una temperatura similar, afortunadamente creíamos que iba a estar pasado por agua este fin de semana de viernes, sábado y domingo santo, pero por el momento este sábado estamos con una temperatura como ayer viernes santo. 88 días sin el servicio de cable aéreo de Siloé, seguimos esperando que Metro Cali asuma pues el manejo de lo que es este sistema aéreo suspendido. Los dejamos con las cabinas suspendidas en el aire este sábado 8 de abril de 2023, sábado santo, en Colombia, en el mundo católico y especialmente en Siloé, con las cabinas suspendidas en el aire en el día número 88 sin este servicio. Seguiremos más videos por ustedes el resto del día, la tarde y la noche de hoy, sábado 8 de abril de 2023, en el día 88 sin el servicio de cable aéreo de Siloé.